En la primera lectura de estos días hemos estado escuchando al profeta Oseas. Y en toda esta profecía se resalta la relación de amor de Dios con su pueblo. Del amor de Dios que es exagerado por su pueblo. Del amor de Dios que es fiel, que es perseverante por su pueblo. Lastimosamente su pueblo no siempre le responde a Dios de la misma manera, con ese mismo amor o esa misma fidelidad. Y el profeta, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, trata de llevar de nuevo el pueblo de Dios al amor de Dios. Al amor del Señor. Y estas palabras y esta celebración las estoy diciendo para que también cada uno de nosotros volvamos a Dios. Volvamos al amor primero por Dios. Que no perdamos nunca ese amor primero por Dios, por el Señor. Porque cuando perdemos el amor primero por Dios, lo perdemos todo. Pero si volvemos siempre sobre ese amor primero y más grande que todos los amores, y que le da sentido a los demás amores, entonces toda nuestra vida será transformada, será renovada, será bendecida. El profeta, o sea, hoy, en esta porción de la palabra que escuchamos, habla de la infancia de Israel, del pueblo de Dios. Y como en esa infancia, como un niño, el pueblo de Dios amaba al Señor y recibía todo el amor, todo el cariño, toda la ternura de Dios. Que se presenta como un padre amoroso, bondadoso, misericordioso, con su pueblo. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, cuando lo llamaba, se alejaba, sacrificaba baales a otros dioses y se apartaba de Dios. Y Dios, a pesar de todo, lo enseñaba a caminar, lo alzaba en brazos, lo colmaba de besos. Y el pueblo no comprendía que ese era el amor de Dios. Y no comprendía que era Dios el que lo estaba curando y el que lo estaba sanando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Que Dios nos está amando todo el tiempo, permanentemente. Y nosotros no nos damos cuenta que Él es el que nos está levantando, el que nos está sosteniendo, el que nos está fortaleciendo, que Él es el que nos está sanando. Entonces el Señor, en el extremo de su amor, dice que con cuerdas humanas, con lazos de amor te atraía. Trataba de atraerte con cuerdas y con lazos de amor. Era para ti como el que quita el yugo de la cerviz, de tu cabeza. Él es el que nos cura, el que nos sana y el que rompe y quita también nuestros yugos, nuestras opresiones, nuestros males. Él es el que se inclina hacia nosotros, nos restaura y nos alimenta, nos fortalece. Y sin embargo, a veces nosotros permanecemos en la indiferencia y en la falta de amor a Dios. Y entonces el Señor dice en su profecía, Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas por mi pueblo. Y déjenme decirles que a mí, yo creo que a ustedes de alguna manera también, se nos revuelve el corazón y se nos mueven las entrañas al escuchar las palabras de un Dios que nos ama de tal manera, de tal forma. Un Dios que se conmueve por ti y por mí. Un Dios que nos ama hasta el extremo, verdaderamente. Y un Dios que a pesar de nuestros abandonos, a pesar de nuestros rechazos y de nuestras infidelidades, no nos abandona, no se olvida de nosotros. Así nosotros nos olvidemos de Él. Así tú y yo nos olvidemos de Él. Él no se olvida de nosotros. Y Él no nos abandona, aunque nosotros lo abandonemos. Porque el amor de Él es un amor verdadero. Es un amor fiel. A Dios se le revuelve el corazón de amor por ti y por mí. A Dios se le conmueven las entrañas de amor por nosotros. Y nos dice que no nos quiere castigar, que lo que nos quiere es salvar, porque nos ama. Que no nos quiere destruir, sino que nos quiere dar vida. Y nos recuerda que Él es Dios y no hombre. Y por eso Él no nos va a hacer daño a ninguno. Acercarse a Dios no nos va a dañar. Alejarnos de Dios, sí. Acercarnos a Dios va a traer grandes bendiciones para nuestra vida. Y escucha lo que dice el Señor. Yo soy Dios y no hombre. Soy el santo en medio de ti y no un enemigo a la puerta. ¿Qué palabras del Señor? Soy el santo, soy un amigo de ustedes, no un enemigo a la puerta. Los enemigos son otros, pero Dios es nuestro amigo. Dios es el Padre bueno. Dios es el Padre misericordioso que a todos nosotros nos ama y nos bendice. Y que se le revuelve el corazón de amor por nosotros. En esta palabra yo quisiera invitarlos a todos a volver al amor primero. A volver al amor de Dios. A enamorarnos de Dios. A no perder nunca nuestro amor por Dios. Y a expresarle todos los días ese amor que nosotros debemos tenerle a Él. Ten la seguridad que Dios te ama todo el tiempo. Pero te pregunto y me pregunto. Tú y yo, ¿estamos amando a Dios todo el tiempo de verdad? ¿Estamos amando a Dios de corazón? ¿Le estamos expresando nuestro amor a Él? ¿Nuestra fidelidad a Él? ¿Las cosas que hacemos, las hacemos por amor a Dios o porque toca? ¿Las hacemos por amor a Dios o por obligación? ¿Las hacemos por amor a Dios o simplemente porque eso es lo que hay que hacer? Y yo los invito para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios. La vida de familia, el trabajo, el servicio, el ministerio, el canto, lo que sea, el estudio, hagámoslo todo por amor a Dios y con amor a Dios. Primera parte. Segunda parte. El evangelio de hoy es un evangelio de misión. La misión. Vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, sánenlos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Mire, sanar es de Dios, resucitar es de Dios, limpiar es de Dios, echar demonios es de Dios. ¿Qué no es de Dios? La enfermedad, la muerte, la lepra del pecado, los demonios. Pero el Señor nos dice, anuncien el reino de Dios y el reino de Dios se anuncia también con signos y con gestos como estos de sanación, de resurrección, de limpieza, de liberación, de echar todo mal. Hoy, ¿de qué necesitas ser sanado? ¿Qué tienes que sanar hoy? ¿Qué tienes que resucitar hoy? ¿Qué tienes que limpiar hoy? ¿Qué demonios tienes que echar hoy de tu vida? En el nombre de Jesús. Quizás es ese orgullo, esa soberbia, esa envidia. Lo que sea. Echemos fuera eso. De nuestro corazón. Y dejémonos sanar por Dios. Ahora, todo esto es un don de Dios. Es gratis. No hay que cobrar por esto. Hay gente que cobra por eso. No se dejen engañar, no se dejen robar. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Cuando alguien le cobre a usted las cosas aparentemente de Dios o espirituales, sospeche. Porque los brujos son los que cobran. Las cosas de Dios son gratis. Son un don de Dios. Son un regalo del Señor. Y no lleven faja de oro, ni plata, ni alforja, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón, porque bien merece el obrero su sustento. En otras palabras, Dios te sustenta en la misión. Tu sustento es Dios. Y Dios te dará el vestido, el calzado, el alimento, la vivienda, la provisión, la unción y el poder de Dios para que lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? No te va a faltar nada, Dios te va a dar todo. El sustento está en Dios. Él te sustentará. El obrero merece su salario. Tú trabaja. Y la paga de Dios es segura. Y él no paga mal. Y tampoco tarda en pagar. Amén. Y bueno, hay gente que a veces no recibe la palabra. Hay gente que a veces rechaza las cosas de Dios. De todas maneras, anúnciales el reino de Dios y el amor de Dios. Pero eso sí, si alguno no los recibe o no los escuchan, al salir, sacudan el polvo de sus pies. Y eso significa que no se me pegue a mí esa incredulidad. Que no se me pegue a mí esa frialdad. Que no se me pegue a mí esa dureza frente a las cosas de Dios. Por eso, hasta el polvo de los pies me lo sacudo. O sea, que no se me pegue nada de eso. Y entonces te digo, ¿de qué cosas tienes que sacudirte hoy hasta los pies? Hasta los pies, ¿de qué tienes que sacudirte? ¿Qué se te ha pegado del mal en el camino? ¿Qué se te ha pegado de pecado, de indiferencia, de incredulidad, de injusticia, de idolatría, de pereza? ¿Qué se te ha pegado? Y sacudirte de eso, en el nombre de Jesús. Comienza el día sacudiéndote de lo malo y llenándote de lo bueno. Sacudiéndote de maldiciones y llenándote de bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la segunda parte. La misión. La evangelización. Y saber que Dios nos sustenta y nos respalda en esa tarea. Y que nada ni nada te va a faltar. Dios te va a dar el poder que necesitas. Él será tu bastón, tu apoyo y tu vida en la misión. Amén. Amén. Amén.